Por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, el derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad, el Pleno de la Suprema Corte invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de distintos municipios del Estado de Guerrero. Las disposiciones en cuestión imponían el cobro de derechos por la prestación del servicio de alumbrado público y por la búsqueda y reproducción de información pública, así como por imponer impuestos adicionales en algunos casos. Ya que vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, puesto que el impuesto adicional no atiende a la verdadera capacidad contributiva de los causantes, pues la realización de pagos de las contribuciones del impuesto y de los derechos no es un aspecto que revele una manifestación de la riqueza de las personas. Por esta misma razón, el Pleno invalidó disposiciones de leyes de ingresos de distintos municipios de los estados de Tlaxcala y Morelos. En el caso de esta última entidad, también invalidó disposiciones que sancionaban por la vía administrativa las conductas de proferir ofensas y frases obscenas a la autoridad o a cualquier ciudadano, además de sancionar a quien deambulara de manera sospechosa, pues ese argumento violaba el principio de legalidad y seguridad jurídica. Poder Informativo, José Luis Guerra García.